La Alianza Universitaria Nicaragüense lanzó una convocatoria para jóvenes a fin de organizarse en temas de política, explicó Mildred Rayo. Somos jóvenes diversos, somos estudiantes, egresados, profesores, ya algunos trabajadores, pero que siempre han estado de la mano apoyándonos. Ciertamente en el grupo somos pocos las caras visibles, pero detrás tenemos bastante gente que ha estado ahí y que ahora queremos hacer oficialmente una apertura mayor para un futuro, para estar organizado en un futuro. Ahora, ¿cuál es el requisito para las personas que quieran formar parte de eso? Bueno, primeramente inscribirte en el link. Nosotros pusimos un rango de edad que entre los 14 y los 30 años, porque el rango con el que nosotros queremos trabajar, aún así nosotros hemos trabajado con gente mayor de 30 años. Y buscamos, o sea, también buscamos gente menor por el hecho de que son personas que se van a ir encaminando al futuro del país, que en dos, tres años van a poder votar. Y que tienen que, para nosotros, tienen que estar activamente en la política del país, cómo va la política del país, cómo va cambiando. Nosotros en todo este proceso, en este año y medio, más de año y medio, hemos encontrado a jóvenes de 15 años que han estado trabajando, que no están organizados, pero que quieren estar presentes en todo este cambio. Señaló que están tomando todas las medidas de prevención necesarias para evitar infiltrados, que pretendan dañar los esfuerzos que se han venido construyendo. Este es un primer paso, van a haber otros que nos van a ayudar a colar, ciertamente estamos claros que se pueden inscribir infiltrados, o gente que quiere dañar la organización que se está dando, pero nos vamos a dar el tiempo para estudiar cada caso detalladamente. ¿Ustedes van a estar incidiendo en temas políticos únicamente, o cómo sería la temática? Bueno, nuestra agenda futuro es una agenda joven, una agenda política joven que tenga que influir no solo en la vida de los estudiantes universitarios, sino también en la vida de estos estudiantes universitarios que están saliendo de las universidades, que van a buscar un primer trabajo, que se les hace difícil un primer trabajo, que quieren estar representados aún ya en el trabajo, ya teniendo años trabajando, pero que quieren estar activos en las políticas del país. ¿Hablamos de activismo político? Hablamos de activismo político. Marcos Medina, Noticias 12.